¡Suscríbete al canal! Es algo que ha hecho la Fundación Cerezales Antonino y CINIA en León, que es aplicar las estrategias energéticas que fuesen necesarias para convertir el centro de arte en el buco de insignia de la construcción pasiva, haciendo uso de la energía solar, de la biotérmica o la biomasa, como es el caso de la Fundación Cerezales del Condado, que me parece un ejemplo maravilloso a seguir y me encantaría, porque a esas alturas la idea de que los museos y centros de arte deberíamos dar un paso adelante y aplicar lo que estamos defendiendo en nuestros discursos teóricos y actividades, así que la aplicación de la Agenda 2030 con todo lo que implica. Confieso que no hay nada nuevo que realmente quisiera incorporar, exceptuando lo que considero fundamental ampliar y profundizar, que es una parte de la línea investigadora y colaboradora entre arte, ciencia, tecnología y sociedad, porque considero que la COVID ha precipitado, puesta en evidencia, algunos de los grandes retos que tenemos que abordar entre todos. La historia del siglo XX nos ha mostrado que, ante realidades cada vez más complejas y entrelazadas, solo cabe responder a su planteamiento transversal y desde la colaboración entre distintos ámbitos de saber. Precisamente en esas zonas fronterizas, entre esos ámbitos, es donde podemos encontrar conjuntamente respuestas y acciones, podemos definir acciones conjuntas para seguir avanzando. Esta idea está en la base conceptual de elaborar el centro de arte antes de su inauguración y es una línea que me encantaría reforzar más, especialmente cuando estamos hablando en cuanto a temas relacionados con la educación, temas relacionados con la producción de nuevos conocimientos y temas relacionados también con otros retos que tenemos por delante que tienen que ver, por ejemplo, con la así llamada España vacía, de que generar nuevos vasos comunicantes entre lo que son las realidades rurales y urbanas y considero que desde un centro como el nuestro, con las características específicas que tenemos, con múltiples laboratorios de colaboración, de producción e investigación, podíamos aportar mucho para los distintos escenarios que en este momento están especialmente llamados a responder a los retos que la realidad nos ha planteado. Me parece muy urgente en estos momentos generar nuevos vasos comunicantes entre distintas instituciones, ámbitos del saber, administraciones, para poder dar respuesta a unas realidades sumamente complejas, es importante que conectemos nuestros saberes, nuestras experiencias y conocimientos a todos los niveles, digamos, de la administración, de la enseñanza, de la conexión entre el ámbito rural y urbano. Para mí ha sido, ya en los años 90, fundamental la lectura del concepto de la sociedad red que Manuel Castells desarrolló en aquella década a través de una trilogía y el concepto de la sociedad red que me encantaría que penetre en las administraciones para poder avanzar, porque nosotros en Laboral Centro de Arte, que trabajamos en una línea muy transversal, intentamos de manera, con muchas dificultades, conectar con administraciones más allá de lo estrictamente cultural y lo tenemos y nos encontramos con muchísimas dificultades que lamentamos profundamente que existan y que nos impiden en algunos momentos avanzar en una línea que consideramos fundamental. Ojalá pudiésemos dar este paso con máxima urgencia posible.